Ya, listo, sinceramente el himno para mi es, es el fin del mundo, de ver todas estas obras de arte, especialmente esto que, me gusta tanto a mi hermosa, estoy acuñado en chistes, pero si, disculpame, siento mucho, que me voy a hacer estas condiciones de inventos, pero como ves soy un hombre grande ya, que estas alturas de mi vida, voy a estar en la ruina, te juro que pensas en que estás miradida de vez en cuando, pero, si no fuera porque soy el capítulo, porque lo aprendió, mejor, te juro que lo haría, Gracias, señor. ¿Cuánto tú crees que me den todo? Todos los cuatro, cuán, cuán, pero soy mi sincero. Es una locura ahí. Se apagó. Es una locura, pero no es la que sea c Coronel. Por lo tanto, te hice una locura. A ver, déjame ver cómo se apaga esta cosa. Se hace una locura.